Publicar Latino TV 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 ¡Gracias! 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 Que Dios, que Dios te bendiga, tu cuerpo me bendiga. Oh Dios, por tu amor y por mi salvación. Oh Dios, por tu amor y por mi, pero en ti, si tú le das la luz. Oh Dios, por tu amor y por mi, pero en ti, si tú le das la luz. Oh Dios, por tu amor y por mi, Señor. Oh Dios, por tu amor y por mi, pero en ti, si tú le das la luz. Oh Dios, por tu amor y por mi, pero en ti, si tú le das la luz. Oh Dios, por tu amor y por mi, pero en ti, si tú le das la luz. Oh Dios, por tu amor y por mi, pero en ti, si tú le das la luz. Oh Dios, por tu amor y por mi, pero en ti, si tú le das la luz. Oh Dios, por tu amor y por mi, pero en ti, si tú le das la luz. Oh Dios, por tu amor y por mi, pero en ti, si tú le das la luz. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.